El Balón de Oro no era para ti. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, y como es costumbre de cada lunes, aunque un poco más tarde porque nos esperamos a la gala del Balón de Oro, esto es el Noticiero Fanodric, donde vamos a comentar las principales noticias del mundo del fútbol durante la última semana. Al Real Madrid lo golearon 4-0 a domicilio, y no suficiente con eso, Florentino Pérez terminó furioso, pues le negaron el Balón de Oro a su niño mimado. Vinicius tenía preparado el final de temporada de su serie en Netflix, pero el Balón de Oro no fue para él, sino para Rodri. De todo eso y mucho más, hablamos en el video de hoy, no olvides suscribirte y activar la campanita. ¡Ey! Antes de comenzar quería contarte que este video llega gracias a Betboom, auspiciador oficial del canal, y hemos creado una comunidad de Telegram donde estaré soltando pronósticos antes de cada fecha importante. Pero además, nuestros amigos de Betboom estarán regalando códigos que al ingresarlos en tu cuenta de Betboom, te recarga saldo para que puedas seguir jugando. Así que no pierdas la oportunidad y únete a la comunidad de Fanodric en Telegram. ¡Muchas gracias, Betboom! Ya sin mucho más que decir, ¡comencemos con el video! Y para no perder las buenas costumbres, arrancamos en el barrio de los hermanos Gallagher, porque hay nuevo puntero en la Premier. El Manchester City recuperó esa punta que a todos les encanta, dado que Liverpool no le pudo ganar al Arsenal. En el Etihad Stadium, los dirigidos por el Pep Guardiola recibían al Southampton, que es el peor equipo de la Premier League habiendo empatado tan solo un partido y perdiendo el resto de encuentros. Por lo que podíamos suponer que habría una goleada de los ciudadanos, pero no fue así. El Manchester City ganó por la mínima diferencia, con gol de Erling Haaland, que venció dentro del área su marca y anotó el gol del triunfo que vale recuperar el primer lugar. Southampton aguantó tanto como pudo, tuvieron una ocasión clara para empatarlo, pero el travesaño les dijo que no. Con este resultado, el City ha vuelto a la punta porque Liverpool empató con Arsenal en el Emirates. En apenas 8 minutos, Bukayo Saka encontró mal parado al sector izquierdo de Liverpool. Liverpool atropelló a Andrew Robertson lo dejó en el piso y rompió el arco de raya para adelantar en el marcador a los Gunners. La respuesta de Liverpool llegaría prácticamente de inmediato. A los 17 le dieron una cucharada de su propia medicina al equipo de Arteta, que es especialista, marcando goles de corners. En la presente temporada son el equipo que más tantos ha conseguido de esta manera. Pero del tiro de esquina de tren Alexander-Arnold aparecerá la cabeza de Virgil van Dijk sobre el primer palo para poner el empate transitorio. Antes de que el partido se vaya al descanso, habrá otro gol más. Salió el más 2.5 rápido, pues Declan Rice mandó la pelota al área en un centro que ni Darwin Núñez ni Virgil van Dijk pudieron cortar. La pelota quedó sobre el segundo palo donde Mikel Merino anotaría el segundo tanto para los Gunners que estaban dando el golpe de la semana. Pero ya en la segunda parte aparecerá la figura nuevamente de Darwin Núñez por el sector derecho como Bukayo Saka en el primer tiempo y tiró la pelota al medio para que Mohamed Salah ponga el empate 2-2. Liverpool ha perdido la punta pero no se aleja tanto de los ciudadanos que están tan solo un punto arriba. Y pasamos a hablar de otros equipos que no pelean en la parte alta de la tabla como es el caso del pobre Manchester United que falló muchísimos goles en su visita al London Stadium. Ante West Ham los Diablos Rojos tendrían muchas oportunidades para adelantarse en el marcador pero las desaprovecharían todas y al minuto 73 se va a cumplir la regla goles que no haces goles que te hacen y Somerville adelantó al equipo de los martillos 1-0. De todas maneras el United merecía un gol y lo va a conseguir a los 80 minutos. Tras un centro de diálogo se va a cumplir una regla clave en el fútbol. Dos cabezazos dentro del área tienen que ser gol. Ahora imagínense tres. Cabeció Dalot cabeció Sirxi y terminó empujando la pelota Casemiro también de cabeza para poner el empate. Sin embargo en el tiempo añadido el VAR va a revisar una dura entrada de Matthijs De Litt cobrando penal a los 91. Desde los 12 pasos Jarrod Bowen se encargará de darle el triunfo al West Ham United por dos goles a uno y esta nueva derrota del United ha sido también el último partido de Eric Ten Hag. Hoy por la mañana desde Inglaterra salió el comunicado de que el guardiola Bamba no continuará más en Old Trafford y será reemplazado de forma interina por el también holandés y goleador Ruth Van Nistelrooy quien intentará sacar algunos resultados con un Manchester United que está hundido en la parte baja de la tabla y Eric Ten Hag ya había colmado la paciencia de varios directivos en Carrington. La experiencia del holandés en Premier League se resume a varios millones gastados pero muy pocos resultados apenas una FIA Cup aunque se la ganó al City y eso tiene un valor especial. Tampoco podríamos decir que es 100% su culpa el fracaso porque todo lo que toque el United lo destruye tanto técnicos como jugadores. Y antes de irnos de Inglaterra comentemos el triunfo de Chelsea en Stamford Bridge ante Newcastle United con un gol clave de Cole Palmer que adelantó a los 3 minutos pero se lo anularon por fuera de juego. Una lástima porque había sido una definición sublime de todas formas Niklas Jackson pondrá el primero a los 17 y a los 31 Alexander Isaac empató para las urracas. Es ahí donde tiene que aparecer la figura del capitán Frío que regresando del segundo tiempo en apenas 46 minutos marcó con un zurdazo que fue inatajable para el arquero de Newcastle y el partido fue triunfo de los Blues por 2 a 1. La tabla de posiciones en Inglaterra quedó de la siguiente manera City y Liverpool separados por un punto Arsenal y Aston Villa empatados con 18 y el Chelsea vuelve a pelear en la parte alta de la tabla un poco alejado pero ya en puestos de clasificación europea. Y ahora viajamos a España donde todo lo que tenemos para hablar ocurrió en el Santiago Bernabéu. El primer clásico de la temporada tuvo lugar en la Casa Blanca. Kylian Mbappé enfrentaba por primera vez al Barça con camiseta del Real Madrid y había mucha expectativa por ver el rendimiento de los nuevos galácticos de Florentino Pérez con la Tortuga Ninja a la cabeza y con Vinicius esperando recibir el Balón de Oro unos días después. Sin embargo el equipo de Hansi Flick llegaba en gran momento. No solo habían acumulado un buen puntaje en la liga también habían goleado por la Champions 4-1 al Bayern Múnich derrotando a su bestia negra. Nadie va a olvidar aquel 8-2 en la Champions de la pandemia que fue justamente con Hansi Flick como director técnico del Bayern Múnich y ahora del otro lado de la vereda se encargó de darle una semana maravillosa al cuadro Blaurana que goleó al Bayern Múnich con hat-trick de Rafinha y un tanto más de Robert Lewandowski. Con ese contundente resultado llegaban con toda la ambición al Santiago Bernabéu y en la primera parte quedó demostrado cómo sería el trámite del juego. Kylian Mbappé estuvo completamente anulado pero no por la marca personal de algún jugador sino por la línea final del Barcelona de Flick. La Tortuga Ninja jugó todo el partido en posición adelantada cuando parecía haber conseguido un gran desmarque y quedar de cara a puerta el juez de línea levantaba la bandera y así le anularon un gol además de cortarle varias jugadas mientras que Robert Lewandowski recibió un gran pase de Marc Casado quedó completamente solo y la gente pensaba que también estaba en fuera de juego pero Ferlan Mendy estaba habilitando toda la jugada del polaco que definió perfecto ante Lunin anotando el primero e instantes después tras un centro de Alejandro Valdé el polaco anotaría de cabeza el 2 a 0 pero faltaba mucho más el gol de la Minyamal por ejemplo que le rompió el arco a Lunin con un derechazo y Rafinha que tuvo una gran semana y se ha convertido en un referente del Barcelona no podía faltar en la goleada 4 a 0 en el Santiago Bernabéu el Real Madrid terminó la semana de forma muy amarga en la Champions habían conseguido remontarle al Borussia Dortmund pero tras caer goleados con el Barcelona han cerrado de mala manera y las malas noticias continuaron porque estaba todo preparado en el Real Madrid y también en la capital española la Gran Vía estaba lista para recibir al nuevo Balón de Oro el número 7 del Real Madrid Vinicius Junior tras ganar la última Champions y siendo clave en el equipo galáctico era el gran favorito para recibir el Balón de Oro ya todos lo habían dado por ganador el brasileño había armado una comitiva con amigos y familiares para que lo vean consagrarse como mejor jugador del mundo este lunes en París asimismo el Real ya tenía lista toda su delegación y su equipo mediático más que encendido para poder hacer eco de un nuevo Balón de Oro en la Casa Blanca sin embargo horas previas al certamen empezó a correr la noticia de que Vinicius no ganaría el Balón de Oro un baldazo de agua fría para el brasileño y una noticia que cayó muy mal en el entorno del Real Madrid Florentino Pérez inmediatamente dio la orden de que ningún futbolista del Real Madrid se haría presente en el certamen si hay un jugador que puede jactarse de ser el niño mimado de Florentino ese es Vinicius y el desaire que le han hecho en la que debería ser su noche consagratoria ha sido también un desaire para el Real Madrid que en solidaridad con su estrella no se hizo presente en el certamen en la votación se decidió que el premio no iría para el brasileño sino para el español Rodri fue premiado con la máxima distinción individual tras haber ganado la Premier y también la Eurocopa se priorizó la regularidad del mediocampista español que es el mejor del mundo en su puesto y si bien no tiene un juego tan vistoso por lo mismo que juega de volante ancla nadie puede negar que Rodri domina el fútbol en ese sector de la cancha por supuesto el juego de Vinicius es más vistoso es un futbolista que está más conectado con el gol pero el jurado decidió entregarle el balón de oro a Rodri y como dije antes si hay un futbolista que puede ser considerado el niño mimado de Florentino ese es Vinicius y por lo mismo para el Real Madrid este lunes el balón de oro ha dejado de existir pero dejando de hablar de segundos lugares habría que comentar que Rodri asistió a la ceremonia en muletas el jugador de Manchester City se rompió los cruzados ni bien comenzar la temporada es atípico ver llegar a un ganador del premio en muletas justamente por su lesión pero también es atípico que un centrocampista defensivo se haya llevado el galardón de mejor jugador del planeta un premio que parece reservado siempre para los atacantes para los goleadores pero que hay excepciones en el tiempo de futbolistas fuera de la posición de ataque que lograron consagrarse como balón de oro el último fue Luka Modric y antes de él Fabio Cannavaro el histórico central italiano y para terminar viajamos a Italia donde se jugó el clásico del país de la bota en el Giuseppe Meazza el Inter recibía la Juve en un partido que va a tener 8 goles en total 5 en el primer tiempo 3 en la segunda parte y donde se remontaron el partido hasta en 3 oportunidades arrancó ganando el Inter de Milan en 15 minutos tras un penal que Piotr Zielinski se encargó de convertir en gol la respuesta de la Juve no tardó en llegar y Dusan Blachowicz puso el empate a los 19 a los 25 la ve que señora ya había remontado tras un extraordinario servicio de Conce y Sao que dejó el balón a merced de Timotihuéa fue la primera remontada del partido pero faltaban dos goles del Inter de Milan que en cuestión de segundos volvió a ponerse adelante en el marcador a los 34 con un golazo de Mkhitaryan el armenio rompió el arco de Di Gregorio y unos segundos después habrá penal nuevamente para el Inter de Milan y el polaco Piotr Zielinski por partida doble anotó y puso adelante en el marcador al Inter a poco del descanso en la segunda parte Denzel Danfries ampliará la cuenta para los nervasurros poniendo el 4 a 2 a los 53 minutos y la suerte de la vequia señora parecía sentenciada pero Thiago Mota no se quedó de brazos cruzados buscó en el banco soluciones y devolvió la vida al cuadro Bianconeri con el ingreso del turco Kenan Gildis quien anotaría de zurda a los 70 minutos y sería él también el autor del 4 a 4 final partidazo en el Giuseppe Meazza contradiciendo la tradición italiana de clásico con pocos goles pero el empate terminó favoreciendo extraordinariamente al Napoli que dirigido por Antonio Conte se mantiene como líder del calcho tras haber ganado por la mínima diferencia a Lecce en el estadio Diego Armando Maradona Di Lorenzo tuvo la llave del gol y prácticamente empujando al arquero se encargaría de anotar el gol del triunfo para que la tabla de posiciones en Italia mantenga como líder al Nápoles con 22 4 puntos arriba del Inter y 5 puntos arriba de la Juve y bueno eso ha sido todo por el video de hoy muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento y ahora dime tú ¿crees que Rodri merecía el balón de oro se lo robaron a Vinicius? házmelo saber en los comentarios que te voy a estar leyendo además no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones ya sin mucho más que decir me despido y conmigo será hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!